Música Recuerda que puedes participar con nosotros para ganarte esta revista Su Deporte Magazine firmada por Carlos González quien es el guante de oro de la Liga Nacional y por supuesto ganador del premio Luis Aparicio solamente tienes que escribirnos a través de nuestro número de contacto telefónico que aparece en pantalla, nuestro Facebook, nuestro Twitter y por supuesto nuestra mensajería de texto Somos la reina de la feria Desde las gradas Amigos fanáticos continuamos con mucho más de este programa Desde las gradas esta vez nos encontramos detrás del home con Alex Torres jugador emblemático del equipo Águila del Zulia quien ha tenido unas excelentes aperturas y hasta el momento se encuentra como líder en efectividad en el béisbol profesional venezolano vamos a pedir las incidencias y lo que ha sido esta gran labor que ha tenido Alex Torres y cómo se ha sentido durante estas cuatro semanas de béisbol profesional Bueno, sí, mira, gracias por la entrevista y bueno, como bien lo dijiste ahorita estoy como líder de la liga en efectividad y bueno, mira, gracias a Dios y al trabajo a diario que he venido haciendo las consecuencias se han visto Se ha conseguido una alta cantidad de ponches de jugadores retirados por la vía del strikeout como todo el mundo lo conoce y esos aspectos que está trabajando Alex Torres para mantenerse en estos momentos como líder en ese departamento Bueno, sí, mira, la verdad que te digo sinceramente no me enfoco a querer ponchar a todo el mundo a todo el que se me pare en home lo único que trato de hacer es sacar a mis mateadores lo más rápido posible ya que estoy limitado con 75 lanzamientos por ahora y bueno, mira, es lo que trato de hacer ya para poder llegar a un quinto inning y máximo un sexto inning y bueno, mira, han salido los ponches gracias a Dios han salido esos sábados así como ponches y bueno, mira, he estado trabajando fuerte para eso ¿Alex Torres para rato o Alex Torres para muy poco? Bueno, mira, quisiera que fuera para rato pero, ¿sabes? tengo que cumplir un proyecto que me mandó la gente de Tampa ya que tengo una limitante de 30 in y se acerca cada vez más y bueno, mira, estoy un poco afligido por eso pero me gustaría que la gente de Tampa me dieran que sea unas dos, tres salidas más para continuar con el equipo ¿Cómo se ha sentido Alex Torres en cuanto a la confianza que ha tenido el coax de Picheo el coordinador de Picheo, Wilson Álvarez y todo el cuerpo técnico del equipo Águila del Zulia? Bueno, mira, me he sentido muy bien me he sentido bastante bien ya que el equipo tiene tremenda química ahorita tanto el staff de los coach y bueno, mira, la verdad que la confianza que hay tanto de él conmigo como conmigo para él y bueno, de verdad que me siento bastante bien me siento muy contento ya que hay esa química y estamos trabajando como debe ser como equipo La satisfacción para Alex Torres formar parte del equipo que hace historia en cuanto a partidos ganados de manera consecutiva ¿Cómo se siente y cómo es esta bonita experiencia con el equipo Rapaz? Bueno, mira, me siento bastante contento muy feliz ya que he tenido esas tres victorias de manera consecutiva siempre me ha gustado ser un ganador nunca me ha gustado ser un perdedor y bueno, como cualquier otro Picheo, exacto como cualquier otro equipo, como cualquier otro jugador cualquier otro manager pero mira, de verdad que siempre me ha gustado ganar siempre me ha gustado luchar me ha gustado batallar cuando estoy ahí en la lomita y bueno, estar trabajando para eso y que sigan los triunfos ¿La fortaleza de Alex Torres en el Montículo? No, bueno, mira yo creo que la concentración es la parte más importante de uno el jugador, de uno el pelotero cuando uno entra y cuando uno cruza la línea del estadio, del campo de béisbol y bueno, yo creo que la concentración es lo que me ha ayudado a mantenerme a como he venido haciendo y como he venido trabajando Un mensaje para todos los fanáticos que siguen en las Águilas del Zulia y que además, por estar en estas ferias de la Chinita se encuentran más que todo motivados por esta racha de victorias del equipo zuliano Bueno, sí, mira de verdad le doy un gran abrazo a la gente y a las fanaticadas de las Águilas del Zulia y que sigan apoyando al equipo ya que estamos en la punta ahorita de la tabla de posiciones y bueno, mira que sigan apoyando al béisbol y que apoyen al equipo de las Águilas del Zulia Muchísimas gracias será Alexander Torres quien orgullosamente se encuentra dándonos una entrevista detrás del home para todos ustedes, amigos fanáticos desde las gradas desde las gradas José López desde las gradas Amigos fanáticos seguimos con mucho más desde las gradas esta vez nos encontramos con Kelvin Escobar quien ha sido un lanzador emblemático dentro del béisbol profesional venezolano Kelvin, ¿cómo te sientes en esta temporada 2010-2011? ¿Cómo has visto esta temporada? Me siento bien, gracias a Dios en este momento solamente enfocado con mi terapia he estado residencial en Miami haciendo mi trabajo y lo poquito que he podido seguir la temporada acá en Venezuela veo que hay mucho balance los equipos están muy bien conformados y obviamente de acá en adelante van a seguir llegando peloteros que le van a dar mucha más calidad al evento ¿Cuál es el llamado o la parte médica que le han dicho hasta el momento? Tengo que tener mucho, mucho, mucho cuidado ya que en los últimos dos años he tenido operaciones fuertes, de mucho riesgo y esto sería ya como que para mí, creo que va a ser la última vez que voy a estar tratando de regresar porque la verdad que no ha sido nada fácil para mí ya son tres años tratando de volver al béisbol y bueno, son cosas que pasan tener mucho cuidado seguir haciendo lo que he venido hasta este momento que he enfocado llevar mi terapia y mis ejercicios con mucha disciplina y bueno, esperarnos los buenos resultados Kelvin Escobar se encuentra en estos momentos de visita en Maracaibo para un juego de la chinita ¿Cómo es ese punto de vista de Kelvin Escobar? que además ya ha seguido mucho durante muchos años este juego de la chinita y bueno, ahora lo va a vivir acá en vivo y en directo Bueno, sí, este vine directamente desde Miami con amigos maracuchos, zulianos que estuvieron invitándome desde hace mucho tiempo nunca he tenido la oportunidad de experimentarlo como espectador como fanático si tuve la oportunidad con los cardenales de hacerlo como pelotero y la verdad es que es un juego muy emocionante que toda Venezuela conoce uno de los juegos más importantes que tiene la Liga de Juego Profesional y bueno, vamos a ver qué pasa espero hacer una experiencia bonita ya sé que siendo el equipo de Magallanes va a ser un poquito más emocionante la cosa y bueno, mañana voy a estar ahí compartiendo con todos esos muchachos y disfrutando de este espectáculo tan bonito Muchísimas gracias Kelvin de verdad fue un placer haberte tenido estos minuticos para llevarle a todos los fanáticos esta gran entrevista desde la grada y bueno, les decimos que esta entrevista llevo a ustedes gracias al álbum de Barajitas oficial de las Águilas del Sur la temporada 2010-2011 donde pueden conseguir todos los jugadores que forman parte del equipo y que han hecho esta historia de lograr 11 juegos consecutivos una racha que nunca antes la había conseguido bueno, además tengo que decirles que este álbum usted lo puede conseguir en Diversón también lo puede conseguir en Auto Aires La Matica en los centros de servicios digital por supuesto en el Nido de las Águilas la boutique de las Águilas del Zulia también en el estadio Luis Aparicio el grande de Maracaibo y otro lugar donde usted puede conseguir este álbum es en el sistema GPS sistema inteligente para localización de tu vehículo recuerda tu amigo fanático el álbum de las Barajitas temporada 2010-2011 del Béisbol Profesional Venezolano recuerda que puedes participar con nosotros para ganarte esta revista Su Deporte Magazine firmada por Carlos González quien es el guante de oro de la Liga Nacional y por supuesto ganador del premio Luis Aparicio solamente tienes que escribirnos a través de nuestro número de contacto telefónico que aparece en la pantalla nuestro Facebook nuestro Twitter y por supuesto nuestra mensajería de texto De La Grada De La Grada Clara Masiani De De La Grada ¡Gracias! 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 Gracias.